viento pavé montaña y con reloj son los platos fuertes del tour de francia 2022 recorrerá cuatro países francia bélgica suiza y dinamarca no arrancará el tour un sábado como es tradicional sino el viernes primero de julio y tendrá tres descansos comenzará en dinamarca con tres etapas dejando su inicio una control o individual de 13 kilómetros luego dos etapas llanas o planas mírcoles 6 de julio en la quinta etapa encontraremos el temido pavé. 155 kilómetros, de los cuales la segunda parte del recorrido tendrá 11 tramos de pavé, o sea que en 69 kilómetros se encontrarán con 19.4 kilómetros adoquinados. Aquí sabremos quiénes se bajarán del pedestal de favoritos. Como algo simpático, en la cuenta de Twitter del equipo INEOS, se preguntan, ¿cuál sería la reacción a esta etapa por parte de Kiatowski? El viernes 8 de julio encontraremos la primera llegada en premio de montaña, la superplans de Billsfields, con 7 kilómetros de ascenso al 8.7 por ciento. En los dos últimos kilómetros tendremos inclinaciones del 20 y 24 por ciento a 1.140 metros sobre el nivel del mar. Para mirar la primera semana de competencia del Tour de Francia, tendremos otra etapa de alta montaña el domingo 10 de julio, de 183 kilómetros entre Aiglé y Châtel-le-Portes-du-Soulay, con tres premios de montaña, el Col de Mosés 13.3 kilómetros al 4.1 por ciento, el Col de la Cruz 8.1 kilómetros al 7.6 por ciento, el Pass de Morganes de 15.4 kilómetros al 6.1 por ciento. Luego de 10 kilómetros entre descenso y ascenso, llegaremos a su población. A propósito, ellos han sacado un vídeo conmemorativo por la llegada del Tour de Francia a este pueblo. El miércoles 13 de julio tendremos el punto más alto del Tour, el Col del Galivier, que está ubicado a 2.642 metros sobre el nivel del mar. Para terminar luego, a 2.413 metros en el Col de Granón, con un ascenso de 11.3 kilómetros al 9.2 por ciento. Richard Carapaz y los colombianos serán los grandes favoritos en esta etapa, o también puede ser la oportunidad de acomodarse mejor en la clasificación general individual. Al día siguiente, tendremos el mítico ascenso al Alpe de Hues. Tiene desnivel 4.750 metros. Es el más grande de todo el Tour de Francia. Se subirá de Briansó al Col de Galivier por segunda ocasión, que está a 2.642 metros. 23 kilómetros de ascenso al 5.1 por ciento. A 55 kilómetros de la meta, estarán cruzando por el Col de Cross de Fer, a 2.067 metros sobre el nivel del mar, con un ascenso de 29 kilómetros al 5.2 por ciento. Para luego enfrentar los 13.8 kilómetros finales en ascenso al 8.1 por ciento al Alpe de Hues. Etapa que hizo famoso a Lucho Herrera. Sí, lo sacó el agua. Sí, lo sacó el agua. Sí, факí, vamos a ver a la ose From...? El miércoles 20 de julio será festivo en Colombia Y tendremos otra etapa que termina en ascenso Son solamente 130 kilómetros Cuatro premios de montaña Todos estos premios de montaña muy cortos Pero el último está en la meta Peiraguts, 8 kilómetros al 7.8% Al día siguiente, otra etapa similar 143 kilómetros, tres premios de montaña Uno, el Col de Aubisque, 11.6 kilómetros al 7.1% Otro puerto que está a 1.378 metros sobre el nivel del mar 10.3 kilómetros al 8.3% Y el último es Autacamp 13.6 kilómetros al 7.8% El penúltimo día tendremos una controlada individual de 40 kilómetros Para los ciclistas latinoamericanos que pretendan ganar el Tour de Francia Deberán llegar con una ventaja superior a los dos minutos y medio Ante sus rivales que sean expertos en la crono individual Deberán llegar con la ventaja Una millónica principal Deberán llegar con la primera vez Nuevaiva La categoría principal Esta怎么了 Estas son las reacciones de los tres ciclistas que estuvieron en la presentación del Tour de Francia 2022 Esto dijo Tadej Pogacar Es un hermoso recorrido, interesante desde la primera a la última etapa Tiene sprints, viento, adoquines, ascensos cortos, largos, otros escapados Es un tour muy completo Esto dijo Julián Alaphilippe Es un recorrido que me gusta mucho, sobre todo la primera semana, me parece que será muy interesante Con una crono, posibilidad de abanicos, adoquines y llegadas para aventureros Esto dijo Nairo Quintana Hemos visto el recorrido del Tour de Francia 2022 Un recorrido un poco más particular que los últimos dos años Con etapas muy importantes de viento en la primera parte del Tour También con una etapa de pavé, 11 tramos de pavé Y luego llega el terreno que más nos gusta, donde podemos hacer buenas cosas Las etapas de montaña, con un buen menú de montaña Los saltes primeramente y luego finalizando con etapas duras también en Pirineos Esperamos para nosotros el equipo sea un buen tour Tenemos fe y vamos a trabajar fuerte este invierno Para preparar bien el Tour del próximo año Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video